Una misión, una visión, un objetivo. Nace el proyecto Cripsis Pacate Camaleón Bicentenario. Un proyecto con más de 8 mil horas de planeación y trabajo. Desarrollado por personal militar y civil altamente calificado. Probado en 21 entornos operacionales. En 8 departamentos a lo largo y ancho de nuestro país. El proyecto Camaleón Bicentenario. Está inspirado en las escamas modulares de anfibios y reptiles. Con más de 37 millones de pixeles. Y más de un millón de colores analizados. 16 prototipos tipo selva. Dos prototipos tipo desierto. Que superan las rigurosas pruebas de desempeño y mimetismo. De día. Y de noche. Presentamos el que será el nuevo uniforme de los soldados del Ejército de Colombia. Proyecto Camaleón Bicentenario. Como testimonio de la vocación de servicio de quienes portarán esta segunda piel. lleva impreso nuestro país, Colombia. Fortaleciendo el valor del soldado. Y el compromiso de toda una institución que fundamenta su actuar en los principios y valores. Un camuflado 100% diseñado con patrón biónico y orgánico. Un salto tecnológico y de gran avance hacia la innovación. Para facilitar la movilidad y manufla de las tropas. Priorizando la protección y seguridad de la vida e integridad de nuestros soldados. La tecnología de la logística militar instalada del Ejército Nacional. Permitirá diseñar, confeccionar, producir y distribuir de manera autónoma. Reduciendo costos en la implementación del proyecto. Proyectándolo como un ejército moderno. Joven y a la vanguardia de los ejércitos en el mundo. Camaleón Bicentenario se implementará en fases. Priorizando a los hombres y mujeres que se encuentran en el desarrollo de operaciones militares. Cumpliendo con la misión constitucional bajo los preceptos de patria. Honor, lealtad.